Eugenio Rivas, en la línea telefónica, el presidente o director de la Comisión Disciplinaria. ¿Cómo te va, Eugenio? Qué gusto saludarte. Otro problema para ustedes, ¿no? ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Buenas tardes. Pues te decía, otro problema con lo que sucedió ayer en San Luis. Se les viene, pues, un momento que tendrán que venir con un análisis profundo y, pues, castigos a quien tenga que merecer los castigos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Necesitamos todavía recibir toda la información. Necesitamos el informe del comisario para poder reunirnos nosotros con el Comité Disciplinario y tomar decisiones. Pero definitivamente tiene que haber una sanción fuerte para lo que sucedió ayer. En este caso, obviamente esperas el reporte. No hay que esperar ni mucho menos de alguna posición de alguno de los equipos. Esto se persigue de oficio, me imagino. Sí, sí, sí. Definitivamente esto nosotros, con el reporte en la mano del comisario, con eso tenemos más suficientes. Bueno, el reporte del árbitro también ayuda en ocasiones. El árbitro no se mete mucho en lo que sucede en tribunas, por obvias razones. Tiene que ocuparse de otras cosas dentro de la cancha. Pero con estos reportes nosotros trabajamos rectamente. Ahora, ¿qué hacer cuando se escuchan, o cuando se lee, mejor dicho, Eugenio, comunicados por parte del Club San Luis, donde dicen, como que le echan la culpa al gobierno local que no existía la seguridad suficiente, pero que ellos se habían puesto la seguridad privada suficiente? ¿No es un arma de doble filo contra el San Luis el haber permitido abrir el estadio cuando no tenían la seguridad? Bueno, yo hasta ahorita lo único que puedo comentar es lo que ellos argumentan y lo que he leído también, lo mismo que estás diciendo tú ahorita, y que es que tenían la seguridad, que mandaron los oficios, en fin, todo eso. Pero, finalmente, la responsabilidad es del club local. Ellos tienen que responder por todo lo que suceda. Si actuaron o no actuaron las autoridades, son autoridades que contratan ellos y que ellos tienen esa responsabilidad y ellos tienen que enfrentar a la federación, a la liga y a la comisión disciplinaria. Oye, Eugenio, ¿está en el reporte de que haya habido presencia el inspector de autoridad del municipio? ¿Perdón? ¿Que si tienes algún reporte de ya la cédula por parte del cuarto oficial o del comisario de la federación, si había un inspector de autoridad del municipio? No, mira, para nosotros lo único que es oficial es el reporte del comisario. ¿Y ahí no viene si hay autoridades del gobierno? No. Ahí no viene. Entonces, por lo que estás diciendo y por lo que vemos y por lo que hemos sentido desde noche a hora, pues el club salvista tendrá que ser merecedor a una sanción severa. Sí, por supuesto. Por supuesto que tenemos que detener todo este tipo de situaciones que no pueden suceder. No pueden pasar aquí en nuestro fútbol, porque tanto la liga como la federación, como nosotros, pues estamos al tanto de todo esto. Queremos que vayan las personas a los estadios, que vayan las mujeres, los niños. Estábamos viendo escenas que efectivamente hay mujeres que tuvieron que ser evacuadas y niños hacia la cancha, que esto es correcto. Bueno, esto hizo el club, es correcto lo que hicieron, pero no queremos que suceda esto definitivamente. No hay necesidad de todas estas cosas. Eugenio, te saluda Rafael Ocampo. ¿Cuál sería, digamos, el margen que tienen ustedes para sancionar? O sea, ¿cuál es el criterio? Además, ¿serían partidos de veto o sería una multa económica? ¿Cuál sería? ¿Qué tal, Rafa? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Pues bien, tenemos el margen absolutamente de todo, desde una sanción económica hasta vetos de plaza. Lo tenemos totalmente abierto y esto será a criterio del comité disciplinario. Yo les hago énfasis en el comité disciplinario, no en la comisión disciplinaria, porque la comisión disciplinaria la formamos tres personas, y yo soy el representante de la comisión disciplinaria ante el comité. El comité lo formamos otras tres personas distintas, que son el representante de la liga, un externo y su servidor. Aquí el asunto, el problema que tenemos es que el externo no siempre tiene la disponibilidad porque no trabaja en federación. ¿Cuándo sería oportuno dar a conocer, después del análisis, Eugenio, la determinación de la comisión disciplinaria? Bueno, nosotros nos vamos a reunir a mediodía del viernes, porque el jueves todavía tenemos un partido de copa. Nos vamos a reunir y ahí vamos a sacar la resolución. Ahora, dentro de los reglamentos, Eugenio, tú no has contemplado, porque obviamente también debes estar harto de la violencia, y muchas veces te amarran por cuestiones de intereses los equipos y por negociación, lo que tú quieras, el poder sancionar de una manera bastante más contundente. ¿Tú no estarías de acuerdo que viniera un cambio en el reglamento que también le quitaran puntos o eliminación, o incluso hasta desafiliación a los equipos cuando caigan en actos violentos? Bueno, existe todo. Todo depende de la gravedad de las faltas. Nosotros, en el apéndice 4, me parece que es, inciso 5, dice del reglamento de sanciones que la comisión disciplinaria tiene la facultad de medir la gravedad de las faltas. Entonces, hay una apertura total para esto. ¿Tiene que ser algo verdaderamente grave? Para que sí se haga algo fuera de un contexto. Pero sí tenemos esa apertura. Y hay que recordar que el cambio para reglamento que nosotros proponemos durante los dos torneos es solamente hasta el final. Después de que esté el clausura y la apertura, se van a hacer los cambios al reglamento. Año tras año nosotros hacemos solicitudes de cambio, las cuales los presidentes y dueños de equipos aprueban o no. La gran mayoría nos las aprueban, otras definitivamente no. Eugenio, aprovechando nada más y tocando rápido otros dos temas. El asunto del Tuca Ferretti, ¿cuándo se va a saber su sanción? Es igual. Como les decía, no tenemos la posibilidad de reunirnos con el comité disciplinario los días que quisiéramos, como quisiéramos. Nos vamos a reunir seguramente este viernes en la mañana y ahí vamos a resolver todos los temas que tenemos pendientes. ¿El hecho de que se haya retractado de alguna manera implicaría que no se le sancione o no? No lo sé. Va a tener que ser decisión del comité. Pudiera ser un atenuante, porque lo tenemos considerado en todos. Sobre todo, más que retractarse, ofrecer disculpas de lo que se dijo. Puede ser un atenuante, yo no diría que podría ser razón para no sancionar. ¿Y en el caso de Miguel Herrera y Tomás Boy, ¿se les va a citar? Ya, ya fueron citados. ¿Ya? Ya compareció Tomás Boy vía telefónica, que también tiene su derecho a través de vía telefónica para hacerlo con nosotros. De Miguel Herrera no hemos recibido ninguna notificación, pero vamos a esperar y este viernes, si Miguel Herrera se comunica con nosotros o si tenemos algo con él, o si llega a la comisión disciplinaria, lo escucharemos como tiene su derecho. Si no lo hace, sacaremos las sanciones que correspondan. Por último, Eugenio, en el caso de Lucas Lobos, que ahí están sus declaraciones y fue fuerte también su crítica y descalificadora contra los árbitros diciendo que no sabe ni el reglamento, ¿por qué no se le ha citado? Perdón, es que no te escuché. En el caso, Lucas Lobos, el jugador, dijo claramente textual que los árbitros ni siquiera se sabían el reglamento. ¿Eso es materia también de un citatorio, de una sanción o no? Bueno, yo quiero recordarles que declaraciones públicas son una petición de parte. Aquí sí, hace un momento me decían lo de tribuna, ahí no. Ahí nosotros con el puro informe del comisario tenemos más que suficiente. O sea, tendrían que quejarse los árbitros. ¿Perdón? Tendrían que quejarse los árbitros. Sí, tendrían que quejarse, recibir una inconformidad, que nos pidieran que abriéramos una investigación como ha sucedido en estos casos. En el caso de Lucas Lobos no recibimos absolutamente nada. Ahora, ¿por qué no lo hacemos de oficio? Nunca lo hemos hecho de oficio, porque tendríamos que ver todas las declaraciones en televisión, en radio, en diarios de toda la República. Entonces, eso es prácticamente imposible. Le damos el servicio. Si quieres, podemos hacer un monitoreo, se los cobramos barato. Eso me parece muy bueno. Oye, Eugenio, muchas gracias por tomar la llamada. Qué bueno que des la cara siempre en estos momentos que son bastante duros para un hombre que tiene que juzgar y imponer un castigo. Y eso, bueno, pues habla bien de la apertura que tienes ante los medios de comunicación. Muchas gracias por recibirla. Te pido, por favor, no vayas a castigar a Miguel Herrera antes del partido contra Camerún. No vayas a ser que no dirija en Brasil. No, hombre, lo hago con mucho gusto, cuando quieran. De verdad, con mucho gusto. Te voy a dar un abrazo, Eugenio. Igualmente. Bueno, pues ahí está, va a ser sancionado San Luis. Tiene que ser sancionado, tiene que ser sancionado en serio. Sí. ¿O no? No, bueno, pues sí, los deslindes ya que haga la directiva de San Luis con la autoridad. Pero no, nada más es castigarlo. Yo digo que no, yo siempre he dicho que no. O sea... A los castigas y qué, le vas a meter al estadio. En la Liga Ascenso no hay Dios que pela al San Luis. Pero... O sea, quien vaya a verlo. Pero este tiene que ser el castigo conforme a la regla. Por eso. ¿Cómo le quitas puntos? ¿O cómo lo eliminas de la copa si eso no existe? Pero mira, Gil. Y los reglamentos lo hacen ellos. Yo creo que la Federación Mexicana de Futbol, la Liga... Mientras no esté dentro del... A ver. Porque, a ver, el San Luis a mí me dicen, oye, estás desafilado de la copa. A ver, nomás dígame en dónde. No, gira a ver. ¿Qué parte del reglamento dice donde yo tengo que estar desafilado? Yo creo que el verdadero tema... Son dos cosas diferentes. El verdadero tema no va por la sanción al San Luis. Ah, no. Sino por en estos momentos, ¿eh? La Federación, Liga, San Luis y todos, espérame, estar ubicando a todos esos cuates que están grabados todos. O sea, si se hace ahorita un análisis de video serio con la policía o con... Te aseguro que quedan identificados 50 tipos. Sí, claro, pero ahí también quedas en un momento en que tanto uno como el otro, tanto el que provoca como el provocador, tendrían que ser sancionados. Claro, bueno. O sea, porque aquí termina siendo San Luis el que paga los platos rotos. ¿Y tigres? El tema es ubicar a los violentos. ¿Y tigres? Nada más, ¿y tigres? Bueno, a la gente que está ahí, o sea, de tigres. Por eso. No, a la directiva. Bueno, aquí la Federación o la Liga, como sea, por eso, la Liga lo que hace es, pum, sancionas contra San Luis. Muy fácil, es muy fácil el castigo. Ah, pues, obviamente, estos señores no tenían policía, estos señores no hicieron las cosas correctas, abrieron irresponsablemente. Vámonos, Beto, está bien. Vea lo que pasó por sus irresponsabilidades, Beto. Es de un equipo de Liga de Ascenso, no tiene tanto poder mediático. Pero los de San Luis provocaron a estos, y estos respondieron. Y estos son los que son los criminales, ¿eh? Estos son los que son los criminales, los que están peleando entre ellos. Y estos están riendo de todos nosotros. Sí, son los que están pitorreando. O sea, esta gente que está impune, que se aventaban tambos. Por eso, se están pitorreando. Se están pitorreando de la Liga, del San Luis, de la Comisión Disciplinaria, de los medios de comunicación, de quienes señalamos esto. Se están pitorreando. ¿Tú crees que una investigación seria, que citara gente en estos momentos, no estaría ubicando los nombres de estos? Bueno, aquí me están ubicando, no sé si quieran saber, este Jordi, 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 el de... No, Jorge Siete. Jordi, el de España, el de Cataluña. Me dice quién es la chica esta que está ahí, y me dice que es Paulina Benavente. De récord, ¿no? Que es una reportera. No, es la reportera de récord, Paulina Benavente, la que está ahí. Es una chava que estaba tuiteando, no sé si está en el trabajo. Bueno, aquí está la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, y ha dado a conocer hace un minuto, prácticamente dos minutos, este comunicado. Dice que se fortalecerá la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Bueno, sí, después de ahogado el niño, tapar el pozo, ¿no? O sea, eso ya me parece una verdadera ridiculez. Me parece una verdadera ridiculez por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Gracias, Luis. Gracias.